Yo, Temperamento, Spanish Hip Hop, One, Two, Yo Mic check, mic check, súbelo, 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 se queda Yo, yo, es un milagro que todavía estoy vivo Desde que nací mi vida he estado en peligro A los cinco años mirando por la ventana Mientras los amigos de mi hermano se tiroteaban Mirando como mi papá se emborrachaba Yo durmiendo en su pecho mientras él fumaba Viviendo en los proyectos desde Chamaquito Cuando me puse en los Jordan 1 ya yo estaba rico Con un guille de Bruce Lee todo el día Escuché a We So G en el show del mediodía Mi mamá viendo novelas La cuna del lobo, ja, Gonzalo Vega Cuando mi papá se fue todo cambió de vera Fue como que el diablo me inyectó veneno ver las venas Qué pena, inocente, inocente que rima Por cosas del pasado empecé a escribir mi vida Escribiendo lágrimas en mi libreta Jugando baloncesto con el aro de bicicleta Todos mis amigos jugando con esa metra Los que estaban trepados se juquearon en manteca Cuando me entraron a tiro en el pez dorado Como que las balas me pasaron por el lado Yeah, rapeando soy un experto Pero terminé más funerales que conciertos Rest in peace Camacho Local Lowe's Jacob Uno My brother's crew New York Greek Atrevido Carlos Mendoza Man I miss you man Yo, yo, yo Me crié en el West Side de Providencia Gracias a Dios por todas mis experiencias Si no fuera porque mi mamá oraba Los consejos y las cosas que ella me hablaba Ten cuidado de estar detrás de toda esa falda Los que te dan la mano van a darte la espalda Me hablaba de Jesús pero yo no escuchaba Por eso tuve que aprender la la mala Ahí en la prisión Mi socio Jerry de Centrafort Disipulándome de corazón Le pido a Dios que me cuide todos los presos Gracias por perdonarme todo lo que yo confieso Todo el mundo matándose por un peso El diablo mintiéndole a todo el mundo por un beso El mundo dando vuelta y la muerte está segura Y la gente no se ayuda Vivo en una tierra lleno de cabeciduras Donde nadie siente amor Mienten cuando te juran No van a la iglesia pero se pasan en barra Dejando a sus mujeres pa' janguear con una charra Yo no soy perfecto pero tampoco pretendo Chequea Por este mundo no me vendo Yo no soy perfecto pero tampoco pretendo Su promesa estoy cumpliendo Let's go Yo Esto es hip hop Yo Yo Este es el movimiento Esto es cultura Yo Esto es clásico Ajá Esto es verdad Esto es calle Providencia 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 401 401